Mañana se los adelantamos y vamos a estar conversando sobre educación. Ustedes saben que el gobierno viene llevando adelante un proceso para delinear la transformación educativa que espera poder implementar a partir del año 2023. En los últimos meses se han ido conociendo distintos documentos que van bajando a tierra lo que las autoridades de la educación esperan concretar a partir entonces del año que viene. Esto se ha dado en medio de un conflicto entre las autoridades de la educación y sindicatos de docentes que ha puesto el tema sobre la mesa y generado un profundo debate. Hoy vamos a conocer otra voz a propósito de este tema. Vamos a estar conversando con el ex consejero de secundaria Martín Pasturino que como yo les decía al inicio ha participado de distintas instancias de transformación educativa. La reforma rama, la reformulación 2006, así que tiene bastante experiencia en este tema. Bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Antes de entrar en los detalles de la reforma, me gustaría una consideración general sobre cómo evalúa que se viene dando el proceso de transformación que viene implementando el gobierno. ¿Cómo viene dando los pasos para llegar a 2023 con la reforma que espera? Yo creo que este proceso tiene tres restricciones importantes. Esas tres restricciones tienen que ver con una restricción de tipo político que en políticas públicas, el desarrollo de políticas públicas es muy complejo y en la educación, así como en salud u otros servicios sociales, es bastante complejo por la enorme cantidad de actores que tiene. En función de eso, esta restricción hace que se encuentre el gobierno prácticamente aislado en relación a este desarrollo, con un enfrentamiento que cada vez es más fuerte con los sindicatos docentes, con los docentes, y con un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, la restricción política es clave. Tiene una restricción económica que también es importante. No hay reforma en el mundo, que ustedes miren por ahí, donde se haga una reforma de envergadura sin poner mayor cantidad de recursos. De hecho, EDUI 21 planteaba casi el 1% del PBI más para hacer una movida de este tipo. Y la tercera restricción es el tipo temporal, y para mí, en términos de desarrollo de los proyectos de reforma, es una de las más importantes. ¿Por qué es restricción temporal? Bueno, cuando uno lee qué pasa con los procesos de reforma en otros países, en el caso de la OCDE hay un informe que plantea que como mínimo se requieren 6 años para el desarrollo de esto. Veamos algunos ejemplos bien simples. Dos. Finlandia empezó en el 2014 con una ley que generaba este tipo de transformación similar, por competencias y además marco curricular común, en el 2014, y logró llegar, todavía no ha estado desarrollado del todo, logró llegar hasta el año 2019. El caso de Brasil es más interesante todavía. ¿Por qué? Porque Carso de Brasil empieza con algún avance importante que se hizo en la época de Enrique Cardoso, y estaba el ministro Pablo Renato de Sousa, e hizo la ley de directrices básicas. Después el gobierno de Lula siguió ese proceso, el gobierno de Dilma avanzó más todavía, y el avance lo hizo Aloysio Mercadante, que es el director del programa de la actual Lula, que va a las elecciones este fin de semana. ¿Y el gobierno actual de Bolsonaro revirtió? No revirtió, en realidad no puso recursos, no revirtió, no hizo nada en educación. No hizo nada, pero no fue para atrás, digamos. No fue para atrás. Entonces, y bueno, este proceso se hizo por competencias, desarrollado en la época de Dilma, Bolsonaro no fue para atrás, y es posible, como Mercadante está director de la parte programática de Lula, es posible que esto siga aumentando. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, Brasil ha tenido muy buenos desempeños en este periodo, ha aumentado notoriamente la matrícula, ha aumentado la cantidad de egresos, ha aumentado, ha mejorado en términos de resultados educativos. El otro ejemplo es España, que es reciente, y este es súper interesante desde el punto de vista de análisis político de las competencias. En el 2020, Podemos y el PSOE presentan un proyecto de ley que tiene por competencias. ¿Quiénes se oponen a esto? Bueno, se opone toda la derecha española. Vox, el PP, se opone a esto, y es más, sacaron una carta los intelectuales de derecha contra las competencias. Entonces uno ve que el tema ideológico acá pasa por todos los lados y es bastante complejo. Entonces, estas son las tres restricciones que yo le veo y que me parece que son bastante fuertes, ¿no? Bastante importantes. Y cuando usted saca la cuenta de los tiempos, por ejemplo, para decir esto, en mínimo seis años, ¿a partir de cuándo empieza a contar? En el caso de este gobierno, por ejemplo, ¿podemos empezar a contar a partir de la ascensión de estas autoridades? Bueno, no. Porque ahí ya la diferencia no sería tan grande, ¿no? Está el tema de la pandemia que generó eso, y el documento oficial que tiene el diseño curricular es de 24 horas. Bueno, a propósito de eso, capaz que conviene... Es ahí que empezarían los seis años. Y vos se plantea el documento y decís, bueno, vamos a hacer esto. No, hay otra cosa mucho más fuerte, que es los padres que en marzo tendrán sus hijos en primero del liceo o en primero de la UTU, acuérdense, no tienen que llevar la túnica, va a ser lo mismo, los mismos docentes, el diseño curricular es un 93% idéntico. Ahí está. El cambio iba a ser que van a estar en séptimo, no en primero del liceo. Claro, pero eso ya estaba, ¿no? En la época de Germán Rama se puso séptimo, octavo y noveno en los rurales. Eso no es... Hay muchas novedades que son no novedades. Digamos, esta reforma curricular es uno de los tres pilares sobre los que las autoridades de la educación están basando en la transformación educativa. Una tiene que ver con la reforma de la gestión de los centros educativos, la otra tiene que ver con la formación docente y está, bueno, la del marco curricular nacional. En agosto se conoció el marco de referencia nacional. Ahí se da la identificación por las competencias en las cuales se organiza la formación, algo de lo que se ha hablado bastante, y lo que disparó la movilización a nivel sindical. Después se identificaron las progresiones de aprendizaje que implicaba cada uno de esas competencias. Ahora aparece el plan de educación básica integrada, o sea, la malla curricular que está debajo, digamos, de ese marco de referencia nacional y faltan, bueno, conocer los programas que van a tener esas currículas. Ayer en Fácil de Vivarse, Adriana Aristimuño, de Política Educativa, justamente de la ANEP, decía que, bueno, cuando se vean los programas, ahí se va a entender, digamos, la magnitud de la transformación, que analizando solo la malla curricular, eso no queda expuesto. ¿Qué entiende usted a propósito de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Es más, se ha hecho solo el 15, 20% de lo que significa un proyecto de reforma. En realidad, el grave problema es que estamos a cuatro meses del inicio de las clases y todavía no se han conformado los grupos que van a desarrollar los programas. Cuando se habla de progresiones, se está hablando solo de las progresiones, es ver cómo cada uno de los que son las competencias se desarrollan a lo largo del tiempo. Es decir, cómo pueden avanzar los muchachos. Este formato de competencias y progresiones, el Plan Saival la dispuso a través de la red global de aprendizaje, que son muchos países que integran ahí, está dando 800 escuelas ya funcionando, con seis competencias básicas. Bueno, no se tomaron esas competencias, se agregaron más, se llegaron a diez, y las progresiones fundamentales tienen que ver con el desarrollo de los cursos. Es decir, se tiene que saber en matemática todo el paquete que va en los tres años. Entonces, no se puede ir haciendo, vamos a hacer primer año y después vemos cómo hacemos segundo y después vamos a hacer tercero. hay que hacer el desarrollo total, cuáles son las competencias matemáticas generales. Estos no son las competencias generales, son las competencias por cada uno de los sectores del currículum. Códigos y lenguajes, matemática y ciencia, ciencias sociales, extracurriculares, arte y expresión. Eso tiene que tener una concepción general. No puede hacerse año a año. Y bueno, quedan cuatro meses. Pero el tema más grave es que van a ser 160.000 alumnos que van a entrar en esto, casi 20.000 docentes, y cómo los van a formar. Si es cierto que va a haber grandes cambios en los programas, bueno, cómo van a formar esos docentes en los nuevos programas. Porque efectivamente el cambio hacia competencias es un cambio radical. Efectivamente es un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya no se enseña, en base a la superposición de contenidos, son programas súper amplios, pero bajísimos en profundidad, sino que se enseñan en función de las capacidades que pueda generar el alumno a través de esos contenidos. Quiere decir que contenidos y competencias son las dos caras de una misma moneda. Pero es muy distinto dar, desde el punto de vista de las competencias, el desarrollo curricular. Así que estamos ante un proceso que tiene un problema temporal enorme y creo que esto ha llevado a algunas deserciones dentro del equipo de gestión. ¿Deserciones? Deserciones de personas, de técnicas. ¿De quién? De alinterna del... ¿Se están dando de renuncias en este momento? Sí, y docentes que no aceptan ingresar en el desarrollo curricular. O sea, el tema es que cuando entras una dinámica muy fuerte y acelerás los tiempos, terminás generando graves errores. Errores que significa que mucha gente se sienta tocada en eso y, bueno, la gente que profesionalmente ve que esto es difícil, se sale de esto. Usted dice que ha renunciado gente que estaba convocada a trabajar en estos proyectos. Sí, sí. ¿Podemos saber quiénes son? Bueno, no... La directora oficial salió del puesto principal, ¿no? La que estaba a cargo del desarrollo del plan principal. ¿Quién era? Varela, creo que era presido. ¿Se renunció? ¿Dejó su cargo? Pasó a otro cargo, porque estar a cargo de un desarrollo con esta dinámica, obvio que va a ser difícil. Supongo que habrá pensado eso, no sé. Isabel Varela se refiere. O sea, lo que usted dice es estaban de acuerdo con el sentido de la reforma, trabajaron en la transformación porque iba a tener ese sentido. La redactaron, pero justamente los tiempos en los cuales se está desarrollando no están acordes de lo que ellos entienden y por eso se están alejando del proceso. Ayer Adrián Aristimuño, justamente, de facilitarse, decía que confirmaba que a los colegios privados se les iba a dar un año más como de plazo para poder acomodarse a todo este sistema que era algo que ellos habían solicitado. ¿Le parece que ese año debería también trasladarse a la educación pública y que en ese plazo sería más fácil de implementar esto? Sí, naturalmente, me parece, claro. El sector privado tiene algunos colegios que ya están trabajando en esto sin problema ninguno. El sector público también, en algunos casos. Estamos hablando que el sector privado tiene alrededor de 1.100 grupos, pero secundaria tiene 4.500 grupos en el ciclo básico y UTU tiene 1.600, tiene más que los privados. Entonces, ¿por qué al sector privado se le da el tiempo de un año para tratar de integrar esto y no se le da a los otros que son alrededor de 6.100 grupos? Me quedó picando el caso brasileño porque no lo conocía. Generalmente hablamos de nuestros vecinos para las cosas que hacen mal. En Brasil lo venimos siempre mirando en la lupa desde hace años con los escándalos del PT primero, las cosas de Bolsonaro después, en fin. Y me quedó, bueno, justamente picando eso que usted decía, la continuidad en el tiempo a través de los gobiernos para tratar de obtener resultados que los obtuvieron, que obtuvieron resultados buenos. Quizás sería mejor en ese caso, entonces plantearse reformas más acotadas, que tengan consenso e ir más paso a paso que plantear un paquete tan global porque me quedó esa sensación. Es perfecta esa sensación que te quedó porque en el año 81 la UNESCO hizo un análisis de los procesos de reforma, de los procesos, ¿no? Entonces todavía no se hablaba de competencias ni de marcos curriculares que esto del siglo XXI. Y cuando hizo ese análisis vio que los cambios radicales en las estructuras del sistema educativo se dan en los momentos revolucionarios de los países. Cambios sociales, políticos, económicos. Cuando no se dan esos cambios pasan dos cosas. O se hacen en forma incremental, paso a paso, pero con un sentido de propósito, con una finalidad clara a largo plazo, o se hacen grandes acuerdos. En el caso de Brasil se hizo un acuerdo, pero no un acuerdo explícito. Acá también hay algunas políticas internas de la ANEP que se hicieron acuerdos explícitos que pasan de una administración a otra y siguen. El caso de 3 y 4 años de la reforma rama. El caso de bachilleratos tecnológicos del año 96. Bueno, hay otros casos que siguen. El caso de tiempo completo. En primaria. Hay reforma. En secundaria también, ahora. En secundaria parecería que hay cierto consenso. En secundaria, vamos a aclarar, había mucho más de tiempo extendido en secundaria y en UTU de lo que se está haciendo ahora. Ahora habrá 2.500 alumnos en la María Espínola. Antes estábamos hablando de más de 15.000 que estaban ahí adentro. O sea que se había hecho esa reforma, pero no se explicitó. De hecho, en algunos casos se cambian de nombre. En lugar de centros educativos asociados se está poniendo el cartel María Espínola. Pero la estructura curricular es el ciclo básico de UTU 2007. Los docentes son los mismos. Hay 3 coordinadores igual que en esa estructura. El sistema curricular es el mismo. Por lo tanto, creo que hay mucho papel en esta reforma y poco de cambio sustantivo. Tanto poco hay de cambio sustantivo que la separación del ciclo básico de UTU y de secundaria es del año 76, de la época de la dictadura y todavía sigue. Ahora, Pastorino, ¿sabes que cuando recién mencionaba estas tres restricciones que actualmente de alguna manera están frenando o complican la implementación de la reforma, que era lo político, lo político ideológico, lo económico y lo temporal, me fue imposible no pensar en las administraciones anteriores donde existía también una voluntad política categórica de abordar el tema de la educación. Recordemos con Tabaré modificar el ADN, Mujica, educación, educación, educación. Y sin embargo, no existían estas tres restricciones que usted mencionó. No estaba el conflicto ideológico, las economías habían destinado a un aumento significativo en las partidas de educación y en lo temporal hubo 15 años de gobierno uninterrumpido de izquierda con mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Y sin embargo, no se inició ninguna instancia de reforma con esa proyección temporal. ¿Por qué cree que el Frente Amplio no hizo nada? Bueno, ese es uno de los temas que no se ve. Cuando yo estaba diciendo acá se hizo mucho más de tiempo extendido en media que lo que van a hacer, porque vamos a aclarar, de los famosos 135 liceos en el presupuesto se pusieron 60, pero en la realidad, en términos de edificios, van a ser 10. La mayoría de los cursos de estos van a ser cambiarle el letrero a cosas que se asistían. Y en algunos casos son liceos de menos de 100 alumnos, cosa que no está previsto en el acuerdo con el Banco Mundial. Hay liceos que van a pasar a tiempo completo de 70 alumnos. Quiere decir que eso es mínimo. La pregunta es sustantiva. ¿Por qué no se inició la reforma? Es sustantiva. En los gobiernos anteriores. Primero, cuando se llegó a enseñanza media en el año 2006, 2005, cuando llegó el gobierno del Frente Amplio, lo que hizo fue, se encontraba con una estructura que era la siguiente. Un 60% de los liceos estaban en el currículum del ciclo básico de la reforma de Rama. Y otro 40% no estaba ahí. Habían liceos que tenían cuatro turnos. Tres turnos diurnos, más el nocturno. Cuatro turnos. Cursos de cortísima duración. Y lo que se tenía que hacer desde el punto de vista de la gestión de ese cambio es tratar de evitar ese bloqueo que existía dentro de los docentes. Había liceos donde se sentaban los docentes que estaban a favor de Rama de un lado y los docentes que estaban en contra de otro. O sea que había una restricción ahí de tipo político, pero de otra forma. ¿Qué pasó en el periodo entero? Porque la gran pregunta es, bueno, lo que se dice, hay dos diagnósticos de este periodo anterior. Uno político, que es el que se generó durante toda la campaña electoral y además hubo organizaciones que plantearon esto. Y otro de tipo técnico. De tipo técnico, veamos dos ejemplos. El de tipo técnico es el de Edu y 21, por ejemplo, dice explícitamente que no es cierto que no se hizo nada en el periodo. Se avanzó bastante. Otro de tipo técnico. Se avanzó, pero no se encaró una reforma, que era lo que todo el mundo necesitaba. No, no se encaró una reforma, pero estamos hablando que se pasó de un 28, 29% de egresados de bachillerato a un 43%. Se pasó de un 67% de promoción en el ciclo básico a un 81%. O sea que ha habido cambios internos, lo que no se hizo con bombos y platillos como se está haciendo ahora. Ahora es un gran cambio con bombos y platillos, pero uno entra a ver y el 93% del currículo no es el mismo, en realidad no dan los tiempos para hacer las cosas, me parece... Pero entonces usted no cree que la educación fue un debe que quedó en el gobierno de izquierda. Sí, creo que es un debe. Es más, se hicieron reformas en el año 76, en el ciclo básico, en el año 76, en el 86, en el 96, después la reforma de Rama, Rama en el 2006 y había que haber hecho una reforma en el 2016 que estaba planteada por Tabaré Vázquez que dijo quiero de 3 a 14 años quiero una reforma de diseño curricular general, sí es cierto que se hizo eso y en ese gobierno último del Frente Amplio se hizo el marco curricular común, se diseñó, se presentó el documento, el documento es público, anda por ahí, se trabajó con mucha gente pero no se tuvo tiempo para desarrollar un proyecto. ¿Qué lo frenó entonces al gobierno de Tabaré Vázquez? Son problemas de tipo interno de gestión que es bastante complejo, entre otras cosas el tema de los pactos fundacionales de las instituciones, UTU tiene una fuerza muy grande desde el punto de vista cultural y es difícil que se arrime a secundaria y secundaria lo mismo, en función de eso genera problemas que hace difícil el cambio, pero efectivamente si vamos a ver el resumo en general de los 15 años los avances han sido como los que plantea el Banco Mundial el documento que suscribió este gobierno hace un año. Ahora, volviendo a las críticas de cómo se viene dando el proceso en este gobierno y dejando de lado el tema de los tiempos que entiendo que es un argumento de peso, hay algo que no termino de comprender y es como cierto movimiento pendular en la crítica, por un lado hablando de que y usted mismo lo decía en esta entrevista las competencias son un cambio radical y es muy importante tener formación docente pero es muy importante entonces se precisa tiempo para desarrollarla pero por otro lado que hay mucho papel y poco cambio sustantivo entonces a veces no me parece compatible las dos cosas a la vez a menos que se refieran a cosas distintas si uno mira la campaña de FENAPES FENAPES ha estado de manera muy astuta marcando el tono de la discusión y pone la transformación del terror en los últimos días pasó de la transformación del terror a la transformación del terror presenta la reforma invisible entonces es como ¿dónde estamos parados? ¿en una reforma que tiene mucho marketing y poca transformación sustantiva o en una reforma que tiene una transformación radical y que por eso se precisa más tiempo para discutirla? en términos del documento que presentaron del marco curricular es radical en términos de la grisa curricular es ínfima es menor que la reformulación 2006 y entonces no es que nos está faltando información ¿no? seguir bajando llegar a los programas para poder tener una visión acabada del fenómeno sí, claro dos ejemplos de por qué el tiempo los cambios más fuertes del currículum los cambios más fuertes no, los cambios interesantes es el cambio por ejemplo en el área informática que se pasa hacia la programación eso lo inició en el 2015 el plan Saibal se avanzó mucho ¿cómo vamos a formar a los docentes de aquí a marzo que nos queda solo diciembre porque eligen las horas en noviembre nos queda diciembre y febrero ¿cómo van a ser para formar esos docentes en esa nueva lógica? que pasa de los paquetes ofimáticos que Word, Excel, etc pasa a lo que es programación bueno eso es imposible directamente así que sí la reforma en los papeles es radical ¿cómo lo haría usted? pero en la realidad no yo lo haría con más tiempo y lo haría año a año que estaban previstas a ser primero y segundo ahora que es una locura lo haría año a año y tendría que hacer una formación de docentes mucho más fuerte y extendida en el tiempo y sí se puede hacer lo que queda claro que yo creo que el tema marco curricular se había planteado antes y es necesario todo el tema del nuevo rediseño curricular era necesario o sea que yo con eso estoy es más me parece que el documento presentado en marco curricular es muy bueno técnicamente bueno ahí hay técnicos que son muy buenos trabajando ahí o sea que el problema no sería el contenido del documento del marco sino la forma en la que se está implementando la forma y a mí me parece que la forma se enreda mucho con los tiempos políticos y eso es bastante complicado claro pero cuando dice la forma en realidad no o sea podemos hablar de los tiempos pero en términos concretos de qué es lo que está dentro de esa reforma no lo sabemos porque tenemos una malla curricular que es muy parecida a la que teníamos con algunos cambios pero es bastante similar y los programas no los conocemos viste los menús que te aparece los menús de los comedores que te aparece un plato dividido en tres o a veces en cuatro que va una cosa en una otra en otra esa es la malla curricular no sabemos qué va adentro qué comida va adentro si ensalada carne o qué ¿cree que los sindicatos han tenido responsabilidad en trancar la voluntad de Vázquez en 2016 y ahora también en poner obstáculos para implementar la reforma en la actualidad? no ¿por qué no creo eso? porque la reforma del 2006 que fue más grande en malla curricular que esta se hizo negociando con los sindicatos y con las ATV ¿y tuvo los resultados significados? bueno los resultados están a la vista cuando hablamos de egreso cuando hablamos de promoción veamos los datos del INED veamos los datos de la CEPAL de egreso de bachillerato veamos los datos y la exerción son muy bajos estoy de acuerdo y ahí en últimos en el continente bien vamos a ver eso que dice a ver con que me parece sensacional cuando nos ponen último en el continente nos ponen tercero de la tabla de abajo nos ponen con países como Guatemala etcétera cuando uno entra a ver los datos concretos de cada uno de los países y ahí uno tiene que ir a lugares serios donde hay mucha información caso CEPAL y caso del CEDLA que es un organismo de la Universidad de la Plata que son la base de datos que utiliza el Banco Mundial ahí uno se da cuenta que hay países que tienen 10 grados de bachillerato otros que tienen 11 Colombia por ejemplo en lo que sería segundo el liceo termina el bachillerato entonces perdón en lo que sería quinto termina el bachillerato entonces hay un año menos lo que se estudia desde la perspectiva del análisis económico y sociológico de esto es cada grado cuando uno analiza cada grado la tabla se mueve pero igual no queda muy bien en Uruguay y nos pasaron una cantidad que venían abajo y otra cosa importante es que esos países que están en la cola junto con nosotros en el tema de egreso tiene una distribución interna lamentable tiene un 40% de gente que está en primaria o tiene menos que en primaria entonces cuando se hace el análisis general cuando una empresa va a invertir en un país que es lo que mira no ha egresado bachillerato lo que está mirando son los años de educación bien Martín Pasturino ex consejero de secundaria muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes por el espacio muchas gracias muchas gracias muy bien y ahora cuando son las gracias